a mandar mi mensaje, que me apure, que el nene tiene hambre, que esto, que el otro, que el nene, y el nene, y el nene yo no le respondí como a la hora, me llamó, no le respondí de nuevo bueno, cuando yo me di cuenta, una persona por ahí, no voy a decir el nombre, pero si, en algún dado caso es necesario decirlo, pues yo lo digo esa persona no estaba grabando, donde yo estaba bailando y yo, yo me le quedaba viendo, porque no estaba haciendo nada malo, estaba bailando nada más no estaba haciendo nada malo, yo más me le quedaba mirando yo estaba bailando contento, feliz, y como no es de todos los días el nene ya había comido, eran puras ganas de joder de él y era para que yo me regresara porque él no está acostumbrado a cuidar al nene fui mucho un ratito ya pero igual yo me fui a estar, vamos a ver tres horas, tres horas nada más pero ya a la hora de que yo me fui él empezó a enviarme mensajes a la segunda hora, pues me llamó y no le respondí entonces, esa persona que me estaba grabando, bailando le estaba enviando los mensajes, los videos a él y estaban chateando entonces al ver que yo no le respondí mandó a esa persona que me estaba grabando que me fuera a decir que me fuera a enseñar el teléfono de los mensajes que ellos estaban mandando me dijo esa persona mire, me dijo me enseñó el teléfono y decía yo solo de eso me di cuenta lo demás, tal vez ya lo había borrado no me fijé el último mensaje decía antes de decirle a la Noemi anda a enseñarle a la Noemi este mensaje y decía que le fuera a dar comida al nene pero como les digo fue solo para que yo me regresara entonces vine yo mejor le respondí el mensaje le dije que no creía verdad que él no pudiera darle cereal con leche o hacerle un huevito al nene y darle comida entonces él me dijo si que ahí así te crees la gran mamá si te crees la gran mamá que la super mamá que es la ejemplar mamá que no sé mira pues le dije yo no salgo todos los días si me enojé me enojé porque él no lo puede ver ni un ratito pero si ahí está ahí está llamando que venía a ver el nene que el nene quiere comida y si me llevo al nene empieza a decir no te lo lleves para que te lo lleves o me está llamando tráete el nene y ahí pueden andar bolos pueden andar disparando que esto que el otro y le puede pasar algo al nene va entonces yo se lo dejé para que él no estuviera con pena para que él no tuviera excusas pues para estar llamándome también y para que supiera que el nene está con él está bien cuidado él es su papá no creo que eso sea algo malo y como les digo yo a bailar salí y le dije mira pues le dije yo estoy bailando y no creo que no le puedas dar comida al nene respondí yo si lo soy soy una gran mamá soy la super mamá porque por eso tú no puedes cuidar ni un ratito al nene por eso tú no le puedes dar un plato de comida al nene porque siempre he sido yo siempre he estado yo para el nene en cambio él no él a la hora que se le planta se va no mi hijo no se pelea la pastita a la hora que quiera se va pero como le dije yo no mi amor no como le dije a veces el nene ha estado enfermo mi hijo por favor a veces el nene ha estado enfermo y le digo igual se va yo tengo que cuidarlo ahí en la casa entonces eso le dije yo pero ni tú le dije yo cuando el nene ha estado enfermo te has quedado ahí viéndolo o acompañándonos o cuidándolo o dándole su medicina más de algo verdad no le dije yo el nene gracias a dios ahorita no está enfermo y yo ya le hice no pero igual le dije yo huevito no creo tenés manos le dije yo no creo que no se lo te da así que yo se lo describí para ver si te importaba pero ya veo que no que es porque lo entonces le dije claro que me importa porque es mi hijo y por eso si estoy diciéndole no puedes hacerle comida dale cereal yo ya voy a llegar cabal un rato llegué yo el nene le pregunté que si tenía hambre dijo que si le hice un huevito lo grabé todo lo grabo porque él así lo hace también él graba todo cuando le dejo un ratito al nene ya rápido que hace grabarlo preguntarle que donde ando yo que que ando haciendo que con quien ando que esto que lo otro porque ya me he dado cuenta hasta que yo le dije que le diera cereal con leche le dio porque cada ratito llegué yo un nene comiendo cereal con leche estaba entonces le dije yo que si quería un huevito dijo que si se lo preparé se lo di comió entonces tranquilo bueno entonces vamos a que él de enojado dijo eso y aquí otra cosa que siempre ha dicho ha negado que yo en aquel video entonces ya hace años yo mentí pero en todo una cosa a los se dieron cuenta que no era mentira y en la otra en la otra cosa eso es lo que está pasando ahora y ustedes poco a poco se están dando cuenta y él lo está haciendo él lo está haciendo que ustedes se den cuenta él ya lo dijo como les digo con dos razones de enojado que yo salí ese día y porque él él lo quiere decir pues por mí no hay ningún problema yo ya le dije que no hay ningún problema yo lo que quiero y lo que pido y no creo que sea malo o no o no sea justo que yo le pida que me ayude a terminar mi casa ustedes ya vieron yo compré el terreno yo inicié mi casa yo la seguí yo la seguí hasta ahorita de último y en lo que él me ha ayudado yo lo he dicho en los videos yo lo he dicho porque para mí ¿qué me saco con negar? en lo que me ha ayudado yo no lo niego yo en lo que él me ha ayudado yo lo he dicho en los videos pero la mayor parte yo la he puesto entonces eso es lo que yo le pido ¿verdad? a mí no me importa no me importa que él grite que cante que chifle diciendo que ama a otra mujer no le importa la verdad que no antes me dolía soy sincera pero ahora ya ahora ya eso es lo único que le he pedido yo que me ayude con mi casa pero él sigue de necio que no que no que no que es lo que ha dicho ¿sí? que si te vas para allá que allá vas a andar con hombres que ahí a la casa vas a meter a hombres ¿qué le importa a él? si dice que ya no somos nada que ya no somos nada que ya no le importa que esto que lo otro entonces ¿qué le importa a él? además como le dije yo ahorita no tengo a nadie pero algún día va a llegar no te voy a decir también le dije yo que yo nunca voy a conseguir otro marido nunca voy a tener otro marido simplemente que ahorita yo no quiero nada muchas personas me dicen ay que conseguiste a alguien no yo la verdad ahorita no quiero yo siento yo me siento feliz me siento tranquila porque miren yo salgo con el nene es así a donde quiera que voy me lo llevo una vez hace poco salí y se lo dejé fue un domingo igual tengo pruebas con quien fui a que fui y a donde fui se lo dejé porque es domingo para que él pase un día aunque sea un mediodía con su hijo ¿verdad? que juegue que platique que esto que lo otro porque toda la semana él se va a trabajar está bien entiendo pero en la noche él lo puede hacer él puede jugar con su hijo puede dedicarle tiempo a su hijo pero no quiere o no puede pues ya es problema de él entonces él se va y ya no importa entonces venga 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 que hermoso gracias gracias entonces este se lo dejé no le gusta también pero son cosas que como les digo a mí no me importa lo que él haga lo que él diga por mí puede decir gritar chiflar que ama otra persona no me importa pero tampoco que me moleste porque miren ahorita con eso que él hizo toda la gente se fue encima de mí que dicen sí que por tonta que por burra que por bruta que por esto que por lo otro que esto que él ya está gritando a los cuatro vientos que ama otra que ya no te quiere que esto que no que no